Bien hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Que bueno, pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio general de este domingo 12 de marzo de 2023, la iglesia de la comunidad de Somis, en el español, les dará más cordial bienvenida. Y bueno, pues vayan buscando, mis hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, San Mateo, capítulo 4. Y vamos a continuar con nuestra serie, afianzando las bases del cristiano. Seguimos dentro de nuestro tema, el deber de cuidar la mente. Y este es nuestro cuarto estudio de este tema, de la mente, el deber de cuidar la mente, nuestro cuarto estudio, el cual se titula, ¿cómo proteger nuestros pensamientos? ¿Cómo proteger nuestros pensamientos o cómo proteger nuestra mente también? Y bueno, antes de comenzar a dar lectura a la palabra de Dios, sin lugar a dudas, mis hermanos, a través de todos estos estudios que hemos llevado, estos tres estudios anteriores acerca de cuidar la mente, creo que nos ha quedado claro algo muy importante, ¿verdad? Creo que todos hemos comprendido y nos ha quedado muy claro que Satanás, ¿sí? Satanás, el propósito de él, el objetivo de él es atacar nuestra mente, ¿verdad? Nos ha quedado muy claro eso. Así que él lo que quiere, su propósito es manipular, controlar, ¿sí? Gobernar nuestros pensamientos. ¿Con qué finalidad? De ahogarnos. Ahogarnos. Ahogarnos en desesperación, ahogarnos en problemas, ahogarnos en ansiedad, debilitarnos, ¿ya? Apartarnos de Dios, alejarnos cada vez más de Dios a través de nuestras conductas y decisiones que hacemos y, al final, destruirnos. Que ese es el propósito, este, el objetivo principal de Satanás, es destruir nuestras vidas o las vidas de las personas. Entonces, creo que eso nos ha quedado muy claro y a continuación, en esta lectura, mis hermanos, que vamos a dar, vamos a ver, mis hermanos, una batalla, ¿sí? Vamos a ser testigos de una batalla entre Jesucristo y el diablo, Satanás, ¿sí? Entonces, vamos a poner mucha atención porque vamos a ver cómo se lleva a cabo una batalla espiritual. Entonces, ya tienen, ya tienen la cita, Mateo capítulo 4. Amén. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no te darás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, ministre nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para entender esta palabra. Señor, ilumínanos, Señor, con tu mensaje, con tu consejo sabio que tanto necesitamos. Danos gracias, Señor, para explicar lo que seas tú, Padre, ministrando los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver. Como pueden ver, mis hermanos, esto es una batalla espiritual. Aquí estamos presenciando una verdadera batalla. Y vamos a ver, vamos a darnos cuenta, vamos a observar la astucia del tentador, de Satanás, como se llama el nombre aquí, el tentador. Pero también vamos a ver, mis hermanos, el poder de Jesucristo para defenderse. Entonces, tenemos que tener poner mucha atención. Dice, dice el versículo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, esos son detalles, mis hermanos, que no podemos dejar de pasar. Tenemos que poner mucha atención en estos detalles. Pero antes de dar inicio o de meternos más en profundidad al estudio, quiero anotar algo o precisar algo muy importante. Jesús, mis hermanos, no tenía necesidad de ser tentado. Jesús no tenía necesidad de pasar por esta experiencia. Sin embargo, él aceptó pasar por esta experiencia con un propósito. Él aceptó y resistió la tentación con un objetivo. ¿Qué propósito o qué objetivo? Identificarse con cada uno de nosotros. Identificarse con el ser humano, con las personas. Y para demostrar así su carácter santo y sin pecado. Como lo dice en Hebreos 4.15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como podemos ver, Jesús no necesitaba ser tentado, pero él accedió con el propósito de comprendernos más, de entendernos, de identificarse con nosotros, para que cuando nosotros estuviéramos en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, él pudiera consolarnos, comprendernos, ayudarnos más. ¿Sí me explicó? Entonces, ya una vez entendido eso, vamos a ver. Dice, pues, que vino el tentador, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ese detalle, mis hermanos, no lo pierdan de vista. Dice, y vino el tentador, vino a él el tentador. Esta palabra tentador significa incitador, significa seductor, instigador, significa el que te pone a prueba. ¿Sale? Entonces, ojo también, mucho ahí, también, anótenlo, tenganlo presente, lo que significa el tentador. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, en esta primera, esta primera tentación de Satanás, mis hermanos, no solamente tenía el propósito de que Jesús dejara el ayuno, verdad, y que ya comenzara a comer, y que buscara el alimento, porque ya tenía hambre, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. ¿Me explicó? Satanás quiso tentar a Jesús a que desconfiara de la bondad de Dios y del cuidado que el padre tenía hacia él. Pues, veanlo cómo le dice. Dice, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan, es decir, es como si Satanás le hubiera dicho a Jesús, a ver Jesús, tienes hambre, tienes necesidad de comer, a ver, tu mente ya está pensando en alimento, así que, si eres hijo de Dios, tienes tu oportunidad, demuéstralo. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Si la intención de Satanás no hubiera sido otra que incitar a Jesús a desobedecer al padre, a apartarse de la voluntad del padre, le hubiera dicho de otra forma, le hubiera dicho, oye, Jesús ruega al padre que las convierta en pan. Pero no, le dice, si eres hijo de Dios, di, di tú que se conviertan. El tentador estaba incitando a Jesús, lo estaba provocando a que se las arreglara por él mismo, es decir, que actuara de una manera independiente a la voluntad, al amor y al cuidado del padre. ¿Se me explicó? Entonces, podemos ver que Jesús reconoció el engaño a Satanás y no cayó en la trampa, porque Jesús respondió citando la palabra de Dios, de otro nombre 8.3, que él dijo Jesús, y respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué aprendemos de esto, mis hermanos? Que una de las cosas que Satanás intenta, o que siempre va a intentar, es hacer que los hijos de Dios desconfíen de la bondad y del cuidado del padre. ¿Cómo? A través de los problemas, de las aflicciones, ¿verdad? De las circunstancias que sufrimos todos los días en nuestra vida, para Satanás, eso es un argumento poderoso para hacernos dudar, para hacernos dudar si somos hijos o no, somos hijos de Dios. ¿Se me explico? O sea, creo que a todos nos ha pasado, sobre todo cuando empezamos, ¿verdad? A veces nos, no sé si, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado ese pensamiento por la mente, cuando estamos en aflicciones, en problemas, en situaciones difíciles, que de repente decimos, bueno, Señor, ¿soy tu hijo o no soy tu hijo? ¿Seré tu hijo? Porque mira, o sea, lo que me está pasando, y viene una y otra, y bueno, si yo fuera tu hijo, pues yo creo que no estaría pasando por tantos problemas. Entonces, ¿seré tu hijo? Y de ahí vienen los argumentos de Satanás. Ahí está, ¿no quieres hijo de Dios? Yo no hice la Biblia que Dios cuida de sus hijos, y que sufre sus necesidades, y que son hijos del rey, y que van a prosperar. ¿Se me hicieron la batalla? ¿Les ha pasado o no les ha pasado esos pensamientos, esas dudas por la mente, en algún momento? Que si son o no son hijos de Dios. Creo que a todos, hermanos, a todos nos ha pasado por la mente eso, pues eso es lo que Satanás siempre intentará aprovechar como un argumento para hacernos dudar. Los problemas, las aflicciones, las necesidades, la enfermedad, todas las circunstancias que atravesemos, Satanás las va a aprovechar para hacernos dudar si somos o no somos hijos de Dios. Bien, seguimos. Dice, entonces el diablo, dice, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, haciendo dudar de la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En esta segunda tentación, mis hermanos, observemos la astucia de Satanás. Observen la astucia de Satanás. Ya que no puedo con la primera, el diablo le comienza a citar las escrituras para ver, para darle la impresión de que es algo bueno, de que está, que tiene una buena intención, cuando en realidad las escrituras o esta cita como la presenta, viene adulterada, falseada, torciera, ¿sí? Satanás tuerce la verdad a su conveniencia. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque así hay mucha gente, si hay mucha gente, y aquí me estoy refiriendo a cristianos y no cristianos, pero que van a las iglesias, a diferentes iglesias, ¿verdad? Y según conocen a Dios y conocen la palabra, pero muchas veces tuercen la escritura, tuercen la verdad de Dios para justificar sus pensamientos, sus decisiones y sus comportamientos. ¿Qué dice segunda de Pedro 3, 16? Yo se las leo. Dice, casi en todas sus epístolas, refiriéndose al apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo referencia al apóstol Pablo de sus cartas. Dice, casi en todas sus epístolas, Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿verdad? En los temas que Pablo trataba a través de sus cartas, había muchos temas que eran difíciles. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, que los indoctos, es decir, los ignorantes, los que no conocen a Dios, los que no conocen realmente la palabra de Dios, los que no la estudian, y los inconstantes, los que no son constantes en su relación con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, los que no son constantes en congregarse, etcétera. Todos esos inconstantes, ignorantes, siempre van a terminar torciendo la verdad de Dios, torciendo la palabra de Dios, ¿sí? Para justificar, repito, sus decisiones y sus acciones. Entonces, vemos que Satanás, aquí le presenta la palabra de Dios, le cita las escrituras, y vemos que está retando y poniendo a prueba a Jesús, ¿sí? Porque le dice, ahora bien, le dice, a ver, si eres hijo de Dios, otra vez, a ver, si eres hijo de Dios, aviéntate, aviéntate. No dice la escritura que a sus ángeles mandará para que te rescaten, para que te sostengan y tu pie en otro pies en piedra, ándale, aviéntate, ¿sí? Lo está retando, lo está poniendo a prueba, ¿sí? Jesús respondió de nuevo, citando, ¿qué? La escritura, Deuteronomio 6, 16, dice, y le dijo, y le dijo, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, ¿qué necesidad, sí? Hay de tentar a Dios, porque sin duda, si Jesús se hubiera retado, seguramente Dios se hubiera enviado a sus ángeles, por supuesto, pero ¿qué necesidad hay de tentar a Dios, sí? ¿Qué necesidad hay de que nosotros intentemos manipular a Dios para que Él haga algo que nosotros queremos? ¿Qué necesidad hay de poner a prueba a Dios, a ver si eres poderoso, a ver si es cierto que eres soberano, a ver si es cierto que eres fiel, sí? Dios nos ha dado sus promesas, Él es fiel, lo cantamos ahorita, Él es fiel, su carácter es inmutable, Él lo cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad tenemos, mis hermanos, de tentar a Dios? Así que tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos para no llegar a caer en la tentación y ponernos a retar a Dios, a ver, si eres Dios, entonces cúmpleme, ¿sí? Si eres hijo de Dios, no debo estar pasando por estas situaciones, bendíceme, ¿sí? No hay necesidad, mis hermanos, de tentar a Dios. Dice, continuamos, dice que el versículo 8, otra vez le llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿sí? Observen, mis hermanos, observen el grado de vanidad, de vanidad que tiene esta oferta, todo esto te daré, órale, los reinos, el poder, todo esto te lo doy, ¿sí? Si me adoras. Satanás quería persuadir a Jesús, quería persuadirlo, quería convencerlo de que recibiera los reinos de este mundo por su mano, ¿sí? Por el camino de la vanagloria y no por el camino, ni no recibirlo por mano del Padre a través del camino de la cruz, como fue originalmente el plan de Dios. Entonces, Satanás quería persuadirlo y convencerlo de tomar atajos, ¿sí? Ahora, les dije que cuidaran ese detalle de que Jesús tenía hambre. Yo no sé si Satanás pensó que porque Jesús tenía hambre, 40 días y 40 días y 40 noches sin comer. O sea, imagínense, hermanos, si a veces nosotros con tres horas ya parecemos leones enjaulados, 40 días y 40 noches sin comer, yo no sé si Satanás pensó que porque ya tenía hambre, tal vez su cuerpo estaba un poquito cansado, débil, su cuerpo, ¿eh? Su cuerpo estaba cansado, débil. Pensaría que sería más fácil incitarlo, convencerlo de actuar fuera de la voluntad del Padre, ¿sí? Y así, mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque a veces cuando estamos más débiles, somos más propensos a caer en las tentaciones. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? El ejemplo de cómo Jesús, ¿sí? Recuerden que hace ocho días leímos Segunda de Pedro que decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rojiente buscando a quien devorar. Bueno, pues Jesús, a pesar de tener hambre, a pesar de que a lo mejor estaba cansado y débil físicamente, su mente estaba sobria, su mente estaba atenta, sus facultades mentales estaban alerta, él estaba atento a las tentaciones, ¿sí? Sin importar que tal vez su cuerpo estaba cansado, débil y hambriento, pero su mente estaba lúcida. Sed sobrios y velad. Ese es el ejemplo, mis hermanos. Sí, aquí vemos el ejemplo de eso que Pedro nos dice. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario diablo anda como león rojiente. Entonces, yo no sé si Satanás pensaría que Jesús dice, este ya lo agarré cansado y ahorita lo voy a convencer, lo voy a incitar a que caigan las tentaciones en las trampas. Pero Jesús posiblemente, como estaba citando las Escrituras, estaba defendiendo con la Palabra de Dios, posiblemente recordó lo que el Padre había pronunciado cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ya que estaba recordando las Escrituras, posiblemente recordó el Salmo 2, versículo 7. Dios se los dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, mis hermanos, Satanás le estaba ofreciendo a Jesús algo que ya le pertenecía a Él. Porque ¿quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién los creó? Dios. ¿A quién le pertenecen? Y todo lo que hay aquí, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, los reinos le pertenecen a Dios. Que Satanás tenga potestad en este momento es otra cosa. Pero todo le pertenece a Dios. Entonces, Satanás le quería ofrecer a Cristo, a Jesús, algo que era de Él. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, esto nos enseña a mis hermanos que nunca debemos aspirar a obtener de manos de Satanás lo que Dios nos ha prometido. Jamás. ¿Sí? Jamás te atrevas a obtener de Satanás por medio de trampas, estafas, mentiras, ¿verdad? Tranzas. A través de todas esas cosas, jamás nos atrevamos a obtener de manos de Satanás lo que Dios nos ha prometido, aunque el plan de Dios parezca más o menos placentero que el que te ofrece el diablo, ¿verdad? O sea, el diablo te va a ofrecer, vale, ¿quieres poder? Te lo doy. ¿Quieres dinero? Vale. ¿Quieres ser exitoso? Dale, ahí está. Soy más rápido y más eficiente que Dios. Pero sabemos, mis hermanos, el precio que hay que pagar cuando nosotros caemos en las mentiras de Satanás. Dios nos ha prometido y Él cumplirá sus promesas, ¿sí? Y todos hemos experimentado las bendiciones de Dios, aunque a veces el camino es espinoso, es duro, es fuerte, ¿verdad? Y atravesamos un camino empedrado y todo eso y posiblemente lleguemos cansados, pero cuando la bendición de Dios llega, cuando Dios nos bendice, mis hermanos, es una alegría, es un gozo, es una paz, que derramamos lágrimas de agradecimiento a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces jamás aspiremos a obtener de Satanás, por medio de trampas y mentiras, lo que Dios nos ha prometido. Ahora bien, seguimos. Si observamos, ahora bien, si observamos detenidamente, mis hermanos, las tres ocasiones en que Satanás intenta incitar a Jesús, nos daremos cuenta que estas tentaciones reflejan los tres tipos de deseos que el apóstol Juan describe o menciona en su carta, y ahí se acompaña en el Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, ahí sí vamos a empezar a leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16, bien, ¿listo? ¿Ya lo tienen? Bien, dice la palabra, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? A ver, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, a ver, sino del mundo, ¿verdad? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, él tiene, entonces, todas estas cosas, estos deseos, esta vanagloria, ¿sí? Provienen de él, ¿sí? Él, él te los va a ofrecer, ¿sí? Dice, entonces, como podemos ver, Satanás intentó incitar, persuadir, convencer y apartar a Jesús de la voluntad del Padre y le comienza a decir, a ver, los deseos de la carne, Jesús tienes hambre, ¿sí? Tu cuerpo quiere comer, tu cuerpo desea comer, ¿sí? Dí estas piedras, si eres hijo de Dios, dí estas piedras que se conviertan en pan, los deseos de la carne, le ofrece los deseos de los ojos, a ver, aquí están los reinos, ¿sí? Aquí está el poder, te lo ofrezco, es tuyo, si me adoras, ¿sí? La vanagloria de la vida, ¿qué le dijo? A ver, si eres hijo de Dios, aviéntate, aviéntate, para que todos vean que Dios, que en verdad es el hijo de Dios, porque Dios va a enviar a sus ángeles a rescatarte para que no tropieces en piedra, y si lo haces, entonces sí, todos te creerán y todos te van a adorar y te van a creer y te van a amar, van a gloria de la vida, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos a ver, o sea, todo esto se los ofrece, y créanme una cosa, mis hermanos, que Satanás se los sigue ofreciendo a las personas, a todo el mundo, les va a ofrecer esto, ¿qué es lo que desea tu carne? ¿Qué es lo que deseas en este momento? ¿Dinero? ¿Qué deseas? ¿Una casa? Dime tus deseos hasta decir Satanás, ¿qué deseas? ¿Qué desea tu carne, tu mente? ¿Qué es lo que desea? ¿Sí? Los deseos de los ojos, poder, vanagloria, fama, fortuna, ¿qué quieres? ¿Sí? Dice, te puede decir Satanás, y créanme, mis hermanos, que muchos caen en estas trampas, muchos caen en estas mentiras, ¿por qué? Porque como lo hemos estudiado, Satanás se te puede presentar como un ángel de luz, se te puede parecer como alguien bueno y te puede estar ofreciendo todas estas cosas como si fuera algo bueno, algo agradable, sin mala intención, y hasta te puede citar la Escritura y decir, eres un hijo de Dios y Dios te quiere bendecir, ¿no? Entonces, ándale, ahí está. Así se nos puede presentar que muchos caen. Y cuando menos ves, mis hermanos, puedes reflejarlo porque sus vidas están totalmente apartadas, alejadas de Dios, solamente complaciendo los deseos de su carne, totalmente apartados de Dios. ¿Has conocido a alguien así? Todos hemos visto esos testimonios de personas que caen en estas trampas de Satanás, ¿por qué? Por ser indoctos e inconstantes, por ser ignorantes y por no ser constantes en su relación con Dios. Son fáciles de convencer por el enemigo, ¿sí? Y porque no cuidan sus pensamientos, no cuidan su mente. Ahora, toda esta provocación de Satanás, estas insinuaciones, estas tentaciones, ¿dónde las percibió Jesús? ¿Dónde se generó la tentación? ¿Sí? Es decir, ¿de dónde tuvo Jesús que derribar esos argumentos? De su mente, de sus pensamientos, de su mente, ¿sí? Entonces, antes de recibir la instrucción de la Palabra de Dios para cuidar nuestra mente, quiero que analicemos lo siguiente, mis hermanos. Vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo diecisiete. Antes de que Dios nos instruya cómo cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, quiero que analicemos esto. Jeremías diecisiete versículo diez. ¿Listos? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este mismo versículo, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente, escucha, dice, solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan. ¿Eh? Solo Dios sabe muy bien lo que pensamos. Y dice, y los castigaré o los disciplinaré por su mala conducta. ¡Auch! ¿Verdad? Solo Dios sabe lo que pensamos cada uno de nosotros. Mis hermanos, confiar plenamente o ciegamente en nosotros mismos, en nuestras capacidades, inteligencia, fuerza o recursos, o poner nuestra esperanza en otros hombres, ¿sí? Es una locura. Es una locura, hermanos, por donde quiera que lo veas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre, de acuerdo a la Biblia, el hombre es débil. Somos débiles. Jesús lo dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Si somos débiles, y aparte de débiles, somos falsos y mentirosos, las personas. ¿Sí? Entonces, poner nuestra confianza en nosotros mismos o en otra persona, pues es una locura, porque el hombre puede pensar, mira, el hombre puede pensar que realmente confía en Dios. ¿Sí? Eso es lo que el hombre puede pensar. Yo confío en Dios, pero en realidad o en verdad, muchas veces no es así. ¿Y sabes cómo se refleja esto? ¿Sí? Cuando nuestra fe y nuestra esperanza o nuestros temores suben o bajan de acuerdo a las circunstancias que en ese momento estamos pasando. Por ejemplo, cuando hay bonanza, cuando hay bendición, cuando hay paz en tu hogar, en tu vida, ¿verdad? Cuando la gracia de Dios se está manifestando en todo lo que tú haces, tu fe y tu esperanza están al tope, hasta arriba. ¿Sí? Y tú ni sientes miedo, ni temor, ni angustia, y al contrario, hasta caminas así sacando el pecho y Dios es mi fortaleza y Dios es mi Señor. ¿Verdad? Pero cuando las cosas cambian, las circunstancias cambian y empieza a haber necesidad, enfermedad, problemas, ahí cambian los niveles. ¿Verdad? La desconfianza, la inseguridad y tu esperanza y tu fe comienza a disminuir. ¿Qué hubo? ¿No que confiabas realmente en Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, mis hermanos, para nosotros, los que realmente confiamos en Dios, los que conocemos a Dios, nuestra fe y nuestra esperanza se tienen que mantener en lo más alto que se pueda, sin importar lo que estemos atravesando. ¿Sí? Y tal vez puede que suba el miedo, la desconfianza o la inseguridad, pero jamás debe de rebasar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. ¿Amén? Entonces, como hemos estado aprendiendo, hay en el corazón del ser humano tanta maldad que ni siquiera nos podemos imaginar de lo que seríamos capaces de hacer porque no nos conocemos. El corazón, es decir, acuérdense, el corazón está ligado a los sentimientos y a los pensamientos. Entonces, el corazón, los sentimientos y los pensamientos de las personas es lo más íntimo que tenemos. Es lo más íntimo que tenemos, tus sentimientos y tus pensamientos. Y debido a la condición de nuestra naturaleza caída, esos pensamientos, esos sentimientos, dice la Biblia que son engañosos. ¿Sí? Son engañosos más que todas las cosas. Pues, ¿por qué? Porque a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo llamamos bueno. Y muchas veces cambiamos el color de las cosas de acuerdo a la manera de verlas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona dice que no hay Dios o que Dios no me ve o piensa que Dios no me ve o no me puede ver, ahí ya te engañó tu corazón. Ya tus pensamientos te engañaron, tus sentimientos te engañaron, porque vas a actuar o actúas de una manera como si Dios no me ve. Ay, no me ve. Nadie me ve. ¿Cómo de que no? Si Dios es omnipresente, omnisciente. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es que nosotros no conocemos nuestro corazón ni lo que es capaz de hacer cuando se presenta la tentación. En un momento en el que viene un consejo, una propuesta, una idea, un pensamiento que se levanta en contra del conocimiento y de la verdad de Dios. ¿Sí? No sabemos de lo que somos capaces y mucho menos conocemos el corazón de otras personas. O te conoces bien. Así, te conoces a profundidad. O sea, ¿realmente conoces lo más profundo de tus pensamientos, de tus sentimientos? ¿Sí o no? No. ¿Sí te conoces perfecto? Así, al 100%. No. Nadie puede conocerse así. Mucho menos vamos a conocer a otras personas. Sin embargo, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer es que, ¿qué dice Jehová? Yo, Jehová, ¿sí? El Dios de Israel sé muy bien lo que piensa. Dios, mis hermanos, si ve toda la maldad que se arraiga en el corazón de cada uno de nosotros. Él sí lo sabe. Él sí lo ve. Por lo tanto, mi hermano, si nosotros tenemos presente eso todos los días de nuestra vida, que Dios conoce nuestros pensamientos, eso nos va a ayudar a discernir mejor. Eso nos va a ayudar realmente a pensar dos veces o a reconsiderar o considerar muy bien lo que está pensando mi mente. ¿Sí? Los consejos, los argumentos que se levantan, que llegan a nosotros, si nosotros decimos, no, Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe lo más profundo de mi corazón. Entonces, eso nos va a ayudar a discernir mejor y por lo tanto, a tener más santidad. ¿Sí? ¿Ven? Muy bien. Entonces, ahora sí, veamos algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios para cuidar nuestra mente, para cuidar nuestros pensamientos. Y el primero, vamos a Proverbios, Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Listos? Bien. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Ahora, este mismo versículo en la versión palabra de Dios para todos, dice así, mira, escucha, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Sí? ¿Ven? Ante todo, ante cualquier cosa, cuida tus pensamientos, cuida tu mente, porque ellos controlan tu vida. Entonces, ¿qué nos revela o qué nos enseña esto, mis hermanos? Que al ser el corazón, ¿verdad? Acuérdense, los pensamientos y los sentimientos, el centro y la fuente de nuestra conducta, pues esto merece un cuidado especial. ¿Sí? Necesitamos estar muy alerta, muy atentos de que nuestros pensamientos, de aquí, ¿sí? Se expresen o se manifiesten acciones santas. ¿Sí? Conductas que están de acuerdo a las normas de Dios y en humildad, ¿sí? En humildad, ¿sí? En humildad, de acuerdo a la dirección que te da el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, guardar el corazón, mis hermanos, es albergar pensamientos aquí en nuestra mente, pero también es aplacar o contener los malos pensamientos. Es poner en el afecto de los objetos que lo merecen, pero dentro de los límites debidos. Es decir, por ejemplo, no sé, si tú tienes tu casa, ya compraste tu casa y tienes tu casa y ya la tenías que pagar, pues obviamente tú tienes un afecto, un cariño por tu casa. Te costó trabajo, sudor, ¿verdad? Sacrificio. Y pues amas tu casa y tienes un gran afecto por tu casa o por tu carro o por tu negocio que ya tienes, etcétera, lo que sea. Y sientes un gran afecto por ello, pero no debemos, pero ese afecto, ese cariño debe de estar dentro de los límites, mis hermanos. O sea, no ponerlos por encima del amor o el respeto o el temor que debemos de tener por Dios. ¿Por qué? Porque si un día viene un temblor, un terremoto y se cae tu casa, o de repente tienes estacionado tu carro y alguien te lo choca y ya no sirve, o si de repente viene una devaluación y pierdes tu negocio, ¿qué vas a hacer? O sea, tiene ese cariño, ese afecto dentro de los límites para que cuando lo pierdas no te vuelvas loco, no te agüites, no te deprimas. ¿Se me explicó? Entonces, guardemos pues nuestro corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos porque ellos rigen nuestra conducta. En segundo lugar, en segundo consejo, leímos en primera de Juan 2.16, que los deseos de los ojos provienen del mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos provienen del mundo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra visión. Debemos de tener mucho cuidado y reconocer en qué y de qué forma estamos poniendo nuestra mirada en las cosas o en las personas. Así como dice el doctor, mucho ojo, ¿cuál es? Mucho ojo. Tenemos que cuidar nuestra mirada, nuestra vista, nuestra visión. En Mateo 6, vamos a Mateo, en Mateo, empezamos. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, 6.22, 6.22 y 23, ¿listos? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A ver, dice, la lámpara del cuerpo. Cuando habla de la lámpara del cuerpo, es el ojo, se refiere que la lámpara de tu alma, ¿sí? Y recuerden que el alma es el asiento de las emociones, la voluntad, los sentimientos y los pensamientos. Entonces, la luz que va a iluminar, que va a alumbrar tus pensamientos, tu voluntad, tus sentimientos, es a través del ojo. Así dice que si tu ojo es bueno, o sea, sano, si todo tu cuerpo, toda tu alma, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos estarán llenas de luz, ¿sí? Pero si tu ojo es maligno, y aquí la palabra maligno, mis hermanos, de verdad, pongan atención, la palabra maligno habla de una condición enferma, ¿sí? O sea, pero esta enfermedad indica degeneración moral, vicioso, perverso, cruel y envidioso. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí, es que el ojo del corazón, el ojo de nuestra alma, de nuestros pensamientos y sentimientos, nuestra manera de mirar, nuestra visión debe de ser sencilla, sincera, generosa, sana, ¿sí? Debemos procurar una visión de las cosas sin mirar sucesos dobles, o sin una doble moral, o mirar las cosas sin verlas borrosas o distorsionadas. Si logramos, mis hermanos, tener una visión así, sana, sincera, generosa, ¿sí? Entonces nuestros ojos, nuestra alma estarán iluminados, bien iluminados y dirigidos hacia Dios, hacia la santidad, hacia la bondad, hacia los valores verdaderos, valores verdaderos que solamente Dios nos enseña. Y esto, mis hermanos, va a dirigir nuestros pasos y nuestra conducta por el camino recto, por las sendas de justicia de Dios, ¿sí? Entonces lo que Jesús está diciendo es que si nuestra mirada está fija en Dios, pero de una manera sana, buena, pura, no habrá lugar en nuestro corazón para hipocresías o dobles intenciones, ¿sí? Pero también Jesús nos advierte aquí que si el ojo, si tu ojo de tu corazón, de tu alma, está enfermo, ¿sí? Si tu ojo, si la manera en cómo miras las cosas está degenerado, si tú miras a la gente o las cosas de una manera viciosa, perversa, cruel o con envidia, o sea, si estás enfermo, ¿sí? Estarás propenso a tener una vida morrosa, ¿sí? Todo distorsionado. ¿Por qué? Porque ves doble, ves las cosas en doble moral, en doble sentido, es decir, tienes un ojo puesto en Dios y el otro ojo al mismo tiempo o simultáneamente en el mundo, o sea, andas mirolo. O sea, por aquí miras a Dios y por aquí estás mirando el mundo, ¿sí? Dicen en Casimiro, ¿sí? Entonces, no, de verdad, o sea, tienes un ojo en Dios y otro en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que las cosas, mis hermanos, no se perciben con claridad. Tu perspectiva no va a ser correcta. ¿Por qué? Porque es una visión oscura de acuerdo a lo que dice Dios. Si tu ojo es malo, si tu mirada es mala, está enferma, pues la luz que hay en ti es oscuridad, ¿sí? Y eso, mis hermanos, de tener, es decir, tiene un, es decir, esto de la oscuridad, toda la vida, mis hermanos, toda la vida estas personas que tienen un ojo así en Dios y otro en el mundo, que hay oscuridad en ellos, pues toda su vida la llevan así en tinieblas, ¿sí? Porque su conducta será pecaminosa, impía, totalmente corrompida, ¿sí? ¿Por qué? Miren, ¿cómo se gesta el pecado o cuál es el, cómo se engendra o se gesta el pecado en el corazón del hombre? ¿Cómo se le hace, cómo se gesta? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para gestar o para dar a luz el pecado? Vamos a Santiago, vamos a verlo. Santiago, así lo hermoso de la palabra que nos enseña, que nos da respuesta para todo. Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Listos? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sale? Sino, 14, sino, que cada uno es tentado, y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A ver, para empezar, cuando eres tentado, o cuando vienen las tentaciones a tu vida, no digas que Dios te tentó. Porque hay muchas personas que así dicen, Señor, cuando ven las tentaciones, Señor, no me tientes, no me tientes, porque sí lo hago, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea, Dios no te va a tentar. Dios no te va a tentar. O sea, ven como tuercen todo para justificar sus actos, sus decisiones. Señor, no me tientes, ¿eh? Mira a esa muchacha, Señor, Señor, quítala. No me tientes, porque voy. Bueno, tranquilo, ¿qué te pasa? Dios no te va a tentar, ¿sí? Si no dice, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, sus malos deseos, los arrastran y seducen. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo de esto. En Mateo, capítulo 5, yo se los leo, Jesús dijo lo siguiente, se los leo de la palabra, la versión palabra de Dios para todos. Dice, pero ahora, escúchame, atención, pero ahora yo te digo, que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente, ya cometió pecado con ella. Ahora, esto es un ejemplo que lo aplica para todo, ¿eh? Pues estamos viendo la mente, los pensamientos. Fíjense, dice, dice Jesús, yo te digo ahora, si alguno mira, mira, muérense, que loco, ¿cómo miras las personas? ¿Cómo miras las cosas? ¿Cómo percibes las cosas? ¿Tu mirada es sana? ¿Es buena? ¿Es pura? ¿Es limpia? ¿Es santa? ¿O está enferma, degenerada, viciosa? ¿Sí? ¿Cómo está tu mirada? ¿Sí? Entonces, si alguno mira a una mujer con el deseo, ahí está, miras a algo o a alguien, e inmediatamente surge un deseo, ¿sí? Con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente, ya cometió pecado. Ahí vemos cómo se gesta pecado, dicen amigos. Todo empieza con una mirada, ¿sí? Surge un deseo, un deseo posiblemente incontrolable, ¿sí? Y comienzas a gestar, a ver en tu mente pensamientos, ideas, tal vez fantasías, de cualquier cosa, ¿eh? Pero empiezas a generar esas ideas en tu mente, y por último, dice aquí, según Santiago, que cuando el deseo ha concebido, o sea, cuando ya en tu mente ya lo pensaste, ya tuviste la idea, ya está formal, hiciste un plan, ¿verdad? Ya engendraste el pecado, dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, cuando ejecutas el pecado, esa idea, ese pensamiento, lo llevas a cabo, da a luz la muerte, ¿sí? Ya, separado de Dios, separado de Dios, ¿sí? Entonces, mi hermano, ¿cómo empieza todo? Por una mirada, por una mirada, una mirada que genera un deseo, y un deseo que te lleva a pensar cosas. Entonces, qué importante, mis hermanos, que procuremos que nuestros ojos sean puros, santos, ¿sí? Que nuestra mirada, nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas, de las personas, sea lo más sana posible, sin hipocresías, sin hipocresías. Por ejemplo, un ojo, un ejemplo de alguien que tenía una mirada sana, pura, ¿verdad? Es Job. Job, capítulo 31. ¿Ya se cansaron o le seguimos? No. Seguimos, seguro. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Job, capítulo 31. Dice, fíjense lo que dijo Job, hice pacto con mis ojos. Ya, desde ahí, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Sí? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Fíjense, cinco. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorben. A ver, aquí vemos un ejemplo, mis hermanos, de un hombre íntegro, sí, un hombre que realmente conocía a Dios, de un hombre que de alguna manera entendía que Dios lo conocía profundamente, que conocía lo más íntimo de su corazón, y que él hizo un pacto de tener una mirada, una visión, una perspectiva de las cosas de una manera sana, santa, que agradara a Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos, mis hermanos, de esto? ¿Alguien podría expresarse como Job se expresó? ¿Alguien podría decir, a ver, si mis ojos fueron engañados y fui arrastrado en mi mente por las cosas, que Dios me pese? ¿Alguien tendría esa convicción para decir eso? Yo creo que no. Pero déjame decirte una cosa, mis hermanos, sí se puede, sí se puede. Si Job pudo, nosotros también podemos, porque Job fue un hombre, como tú y como yo, con la naturaleza caída, con los mismos defectos, pero Job temía a Dios. Job tenía temor de Dios. Job conocía a Dios y entendía que Dios lo miraba y conocía lo más profundo de sus pensamientos y de sus sentimientos. Pero de que se puede, mi hermano, sí se puede. ¿Ok? Todo depende de nosotros también. Entonces, por último, tercer consejo, ya vamos a sacar filipenses. Vamos a gilipenses, filipenses, filipenses, filipenses 4, 4, 8. Filipenses 4, 8. ¿Listos? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. Ahora, la palabra pensar, mis hermanos, se tradujo de la palabra griega, logisomai, 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 ¿sí? Y esta palabra significa hacer un inventario, hacer un inventario, habla de tener en cuenta o de considerar, ¿sí? Pensad, logisomai, significa hacer un inventario, habla de tener en cuenta o de considerar. Entonces, lo que el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo nos está exhortando, alentando aquí, mis hermanos, o persuadiendo, es a considerar cómo se valora eficazmente y adecuadamente algo en favor o en contra. ¿Sí me explico? O sea, a través de esta lista que él nos da, dice, a ver, con esto, ustedes consideren eficaz y adecuadamente las cosas en favor o en contra. O sea, ¿te conviene o no te conviene? ¿Es bueno o es malo? Y cierne tus pensamientos a través de esta lista. O sea, por eso, mis hermanos, esta frase de en esto pensar, es más que una simple frase, es más que una simple palabra. En esto piensa, ¿sí? Esto significa hacer un inventario de nuestros pensamientos que tenemos en existencia aquí, en nuestra bodega. Entonces, tenemos que comenzar a hacer un inventario de los pensamientos, un inventario eficaz y adecuadamente de lo que tienes aquí, que es, que está a favor o en contra de Dios. ¿Sí? Tienes que empezar, tenemos que empezar, le dije al otro, tenemos que empezar a hacer ese inventario. A ver, ¿cómo pienso acerca de mi matrimonio? ¿Cómo pienso acerca de mis hijos? ¿Cómo pienso de mi trabajo? ¿Qué pensamientos tengo de esto, de esto? ¿Están a favor o en contra de Dios? ¿Son buenos o son malos? Y comenzar a desechar todo lo malo, todo lo que está en contra de Dios. ¿Sí? Por eso es más que una simple frase, porque esto nos está alentando o exhortando a tomar en cuenta o a escoger con nuestra mente, dándole el valor que se merece a todas estas cosas, a esta lista, mis hermanos, de seis cosas que el apóstol Pablo nos enumera. ¿Sí? Y al final, si te das cuenta, el valor que Pablo le da es más profundo, más serio, más importante, porque cierra su expresión diciendo, si hay virtud alguna, y si hay algo digno de alabanza, entonces en esto piensa. O sea, yo no sé qué pensamientos tengas, dice, no sé qué hay aquí, qué inventario tengas, qué hay en existencia en tu mente, pero considera esta lista para que empieces a organizar y a detectar cómo son tus pensamientos. Pero de todo lo que tú piensas, si hay virtud alguna en ese pensamiento que tú tienes, y si es digno de alabanza a Dios, sale, en eso piensa. Pero si no, mejor quítalo, mejor desecha. ¿Sí? Entonces, vamos a ver rápidamente, ya para irte, para terminar, a qué se refiere las seis cosas que Pablo enumera, y en las cuales él nos exhorta a tener puesto el pensamiento. Dice, piensa, piensa en todo lo que es verdadero. ¿Sí? Piensa en todo lo que es verdadero. Esto habla de pensar en todo lo que es genuino, real. ¿Sí? Lo que no es producto de la fantasía, de la imaginación, de la ficción o de la hipocresía. Piensa en todo lo verdadero, en todo lo que es real. Piensa, dice, en todo lo honesto. Esto habla de todo lo que es respetable, noble, decoroso, serio y recomendable. ¿Sí? Dice Pablo, piensa en todo lo justo. Habla de todo lo que puede ser aprobado por Dios, en cumplimiento, en cumplimiento fiel a nuestras obligaciones hacia él, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. ¿Sí? Todos sabemos que Dios es justo. Dice, piensa en todo lo puro. Se refiere a todo lo moralmente limpio, en todo sentido, a todo lo moralmente limpio. Se piensa en todo lo amable. Se refiere a todo lo que es aceptable, verdadero y bueno en cuanto a los afectos, amistades, amor, que sean puros y no corrompidos. Y se piensa en todo lo que es de buen nombre. Esto describe todo lo que merece buena fama y buena reputación. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Pablo dice, a ver, en todo esto piensa y que esta lista, que estas reglas de pensamiento te ayuden a evaluar y organizar tu mente. ¿Sí? ¿Cómo piensas? Por ejemplo, dice, cuando evalúes, piensa en todo lo verdadero que hay en tu matrimonio, en todo lo que es real, genuino, dentro de tu matrimonio, dentro de tu trabajo. Piensa en todo lo honesto que hay en tu matrimonio. Piensa en todo lo justo dentro de tu matrimonio, dentro de tu propia vida, dentro de la relación con tus hijos, en tu trabajo. Piensa en todo lo puro que hay dentro de tu matrimonio. ¿Sí? Entonces, al usar estas reglas de pensamiento, ¿sí, mis hermanos? Nos va a ayudar a organizar bien lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Pensemos en todo lo puro en lo que es de buen nombre. Si es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, mi hermano, de verdad, yo espero que hayamos comprendido a través de estos estudios que llevamos de ver de cuidar la mente, la importancia que tiene para Dios el que nosotros cuidemos nuestra salud mental y nuestra salud espiritual. ¿Sí? Por eso tengamos mucho cuidado, mis hermanos, hacia dónde dirigimos nuestros ojos. ¿Sí? Tengamos cuidado a quién miras y cómo lo miras. Y pongamos atención en lo que leemos, en lo que vemos en la televisión o en el teléfono, ya que muchos de los libros, la revista, los programas de televisión contribuyen más a dañar la salud mental y espiritual que fortalecerla. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado con todo eso. ¿Sí? ¿A dónde dirigimos nuestras miradas? De ahí la importancia, mi hermano, de nutrir, de fortalecer nuestra mente. ¿Sí? Y no solamente nuestra mente, mis hermanos, la mente de nuestros hijos. ¿Sí? La mente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están pequeños, están tiernos, van creciendo y son inexpertos. Por lo tanto, son más vulnerables a ser contaminados, engañados, manipulados. ¿Sí? Son más vulnerables. Es más fácil engañar a un niño. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, utilicemos en nuestra vida, ¿Sí? En nuestro hogar, coméntalo con tus hijos, estúdialo con ellos. ¿Sí? Esta lista que Pablo nos acaba de dar. ¿Sí? Estúdiala con ellos. Dile, mira, mi hijo, piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto. Significa esto y esto y esto y esto. Son como vitaminas espirituales que Dios nos da, mis hermanos, y que Dios pone a nuestro alcance para mantener y desarrollar una mente fuerte, sana y santa. ¿Por qué? Recuerda, el propósito de Satanás es atacar tu mente, gobernar tus pensamientos, manipular tus ideas para controlar tus acciones, tus decisiones, y destruirte. Y si Satanás logra sembrar sus ideas y sus pensamientos y te ofrece las tentaciones, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿Sí? No quiero ni pensar, mis hermanos, cómo vamos a terminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate, el propósito de él es destruir. Destruir las vidas, destruir matrimonios, destruir hijos, alejarnos de Dios. Entonces, mis hermanos, de verdad espero que te hayan ayudado estos estudios acerca de cuidar la mente y pongamos en acción. ¿Sí? Pongámonos en acción porque vimos que Job pudo, ¿no? Amén. Entonces, ¿nosotros no podemos? Por supuesto, nada más que depende de nosotros. Entonces, pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Padre, por enseñarnos cómo combatir las tentaciones, cómo combatir al enemigo, Señor. Sí, fortaleciendo nuestra mente. Sí, así como tú, tú lo hiciste, Padre, porque tú, a pesar de tu cansancio, a pesar de que tenías hambre, Señor, pudimos ver que tú estabas sobre y atento en tu mente. Y pudiste combatir a través de la palabra porque tú, tus pensamientos estaban resguardados, cubiertos, protegidos por una muralla que tú edificaste en la palabra de Dios, en la palabra de tu Padre. Así mismo, Señor, nosotros debemos de edificar esos muros alrededor de nuestra mente para que proteja nuestros pensamientos, para que cuando venga el ataque del enemigo, vengan esos dardos y esos pensamientos y esas ideas y esos argumentos que se levantan en contra de ti, Señor, no penetra, sino que choquen ahí y podamos nosotros contrarrestar el ataque con tu palabra. Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a hacer ese inventario en nuestra mente, en nuestro cerebro, Señor, sobre las ideas, sobre las cosas que tenemos en nuestros pensamientos. Ayúdanos a examinarlas y a valorarlas, ¿sí? De una manera adecuada, razonable, Señor, sabiendo qué está en contra y qué está a favor de ti. Ayúdanos a desechar todo lo malo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, porque tú conoces lo más profundo que hay ahí, en nuestro corazón y en nuestra mente. Desecha, Señor, todo mal pensamiento. Ayúdanos a, como Job, hacer un pacto con nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros realmente tengamos presente todo el tiempo que tú conoces nuestra mente, que tú conoces nuestros pensamientos y que tú nos miras. Señor, Padre, te damos gracias, fortalécenos, Señor, y ayúdanos también a nosotros a darle estas herramientas a nuestros hijos, para que ellos también, Señor, tengan una mente resguardada por tu palabra, porque el mundo, este Padre, ahorita el mundo está totalmente depravado. Y ahorita el ataque más mortal y directo es contra las familias, contra los matrimonios, para destruirlos. Señor, danos la fortaleza, la sabiduría y el discernimiento para poder pensar claramente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Amén, amor. Gloria a Dios. Así que, a cuidar nuestros pensamientos y hacer pacto con nuestros ojos. Amén.